Quiero pedirte un favor Que olvides ya tu pasado Que si alguien te hizo sufrir Hoy ya estás aquí a mi lado Te entrego mi corazón Llenito de cicatrices Nunca es tarde para empezar Tú y yo seremos felices Que si alguien te hizo sufrir Tú y yo seremos felices Porque el verdadero amor Hoy lo siento de verdad Y quiero que estés conmigo Por toda una eternidad Y andaremos por el mundo Llenos de felicidad Y andaremos por el mundo Llenos de felicidad Música Por una desilusión Juré no volver a amar Sin pensar que entre tus brazos Muy feliz yo iba a estar Esta es mi declaración Por lo que hoy estoy viviendo Y quiero también brindar Por lo que hoy estoy viviendo Y quiero también brindar Y quiero también brindar Por lo que hoy estoy sintiendo Porque el verdadero amor Hoy lo siento Hoy lo siento de verdad Y quiero que estés conmigo Por toda una eternidad Y andaremos por el mundo Llenos de felicidad Y andaremos por el mundo Llenos de felicidad Música